La canción vernácula La canción fina mexicana que surgieron durante el porfiriato y florecieron luego de la revolución, gracias al nacionalismo que vino a impregnar todas las artes, constituyen hoy un tesoro intangible de la música de nuestro país. Buena parte de las canciones populares escritas en las primeras décadas del siglo XX requieren de una voz educada para alcanzar su verdadera dimensión y plenitud emotiva. Así es mi tierra, abundante y fiel y gozad. Ay tierra mía, como es grano tu calor. Así es mi tierra, tiene el pecho ador morido. Así es mi tierra, disimula su dolor. Así es mi tierra, sufre amor y canta el grito. Ay tierra mía, como es grano tu calor. Sus alboradas, galleguitas de alegría. Sus serenatas, tan propicias sanador. Así es mi tierra, flor de la melancolía. Ay tierra mía, como es grano tu calor. Ay tierra mía, como es grano tu calor. Orde la melancoria Ay, tierra mía Como es trato tú Como es trato tú Quiero ver otra vez Tus ojitos en noche serena Quiero oír otra vez Tus palabras calmando mi pena Quiero ser otra vez El que entiende la paz de tus sueños Con la voz amorosa De un cariño borracho de sueños Y quisiera sobre todo Un poquito de esperanza Tú te has vuelto Muy estima Muy dada La desconfianza Hay razón Dulce bien De que me trates Es como un extraño Siempre soy el que sigo No me pagues por un desengaño Mi alegra Me darías mucho daño Quiero ver otra vez Tus ojitos en noche serena Quiero oír otra vez Tus alabas salvando Tus alabas salvando Mi fe Niño borracho de sueños Niño borracho de sueños Y quisiera sobre todo Un poquito de esperanza Tú te has vuelto Tú te has vuelto Muy esquiva Muy dada La desconfianza Muy razón Dulce bien De que me trates Como un extraño Siempre soy el que sigo Siempre soy el que sigo No me pares por un desengaño Mi alegra Me harías mucho daño No me hagas mucho, no me rimon No me pares No me ronen 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 Norbracho de sueños Una labor encomiable en favor de la canción popular fue la realizada por el entrañable Tata Nacho, con sus más de 200 canciones de corte refinado que el público disfrutaba en los conciertos de la orquesta típica, así como en su programa de radio y luego de televisión llamado justamente Así es mi tierra. Estas hermosas canciones se han convertido en símbolo de un tiempo ya pasado, pero sin duda representan el alma y esencia de nuestra cultura, ya sea evocando el refinamiento de los salones donde eran aplaudidas o el sabor campirano de las tertulias donde eran entonadas. Así que vieron mis ojos, me lo quita, es felicidad, y no quieren que se pongan tan dulce visión. Así te vieron mis ojos, me lo quita, es felicidad, así te guardo en el alma, y en el corazón. y en el corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 En tus brazos, en beso amante, mi alma déjeme. En tus brazos, en beso amante, mi alma déjeme. En tus brazos, en beso amante, mi alma déjeme. En tus brazos, en beso amante, mi alma déjeme. En tus brazos, en beso amante, mi alma déjeme. En tus brazos, en beso amante, mi alma déjeme. 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 Yo mi ser adiós, pero te vas llanto Magari, yo tanto y se fue Magari, yo tanto y se fue Fue el amor que me dio La razón de vivir la pasión El alma hacia la ilusión Un recuerdo por siempre quedó Quiero que llegue hasta ti Un recuerdo fugaz de mi amor Y si acaso te acuerdas de mi Seré fluvio de dicha y dolor Quiero decirte que vuelvas a mí Para saber que sufrí Quiero que nunca te olvides de mí Para saber que sentí Déjate que el alma suspire del amor Como perfume de la flor Tú serás la pasión Tú serás la ilusión Para siempre pensando en ti Para siempre pensando en ti Deja que el alma suspire del amor Como perfume de la flor Tú serás la pasión Tú serás la pasión Tú serás la pasión Tú serás la ilusión Tu serás la 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 Deja que el alma dispolor You ever gamma Tú serás la alegría Tú serás la a la hijo L wilde Tú serás la alegría Tú serás la alegría De las flores de mi jardín Llenas de tristeza y de dolor Llenas de tristeza y de dolor Arrugio para ti un jazmín Y con él te doy vida y amor Y con él te doy mi corazón Esta serenata que te doy apasiona En su homenaje celestial Aduermo su hogar Esta serenata que te doy apasiona En su homenaje celestial Aduermo su hogar Escucha mi acerca Me lloraría esta canción Sutil y amorosa Que me roba el corazón Escucha mi acerca Me lloraría esta canción Sutil y amorosa Que me roba el corazón Que me lloraría esta canción 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 Que me lloraría esta canción